Katma, Piki y T-Nap esperan un bebé. Tendrás el colgante más bonito. ¡Genial! Mamá, papá, mira lo que dibujé. Es nuestra familia. ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Shh! ¡Quiero más amor! ¡Dígame cosas bonitas! Aileen, despertaste el bebé. Toda la atención es para ella. Chicas, dejen de pelear. Me gusta tu dibujo, Aileen. ¡No es verdad! Solo la quieren a ella. Ya no somos una familia. Aileen, espera. Cariño, no te distraigas. Aún está llorando. Cariño, sé cómo calmarla. Traidores, ya no me quieren. Bien, no los necesito. Encontraré nuevos padres. Adiós, buscaré una familia normal. Una que juegue conmigo. ¿Dónde no me griten? ¿Dónde aprecian mis dibujos? ¡Ups! Tengo hambre. Debo encontrar comida. Quizá ni siquiera debo esconderme. Me llevaré algunos caramelos. Cariño, toma el de fresa. Bueno, como sea. Me iré con hambre, entonces. Adiós. ¿Dónde estábamos? Ah, lo encontré. ¿Cómo puedo convertirme en un Smiling Critter? Estoy completamente sola. Ya no tengo familia. Y tengo mucha hambre. Oye, espera. Es una de ellos. Realmente quiero comer. Es mi oportunidad. Debo revisar la fórmula. El elixir de un Smiling Critter. Todo encaja. Ah, un oso. Escucha que tienes hambre. Tengo algo para ti. Toma. ¿De verdad? Wow, gracias. ¿Dices que estás sola? Puedo ser tu familia. Ven conmigo. Vamos. Un olor dulce. Oh, dame un poco. Vete, fuera de aquí. Ouch. Abejas molestas. Vamos. La bebé se durmió. Vamos a ver a Aileen. ¿Sí? Aileen, vamos a jugar. Oh, ¿dónde está nuestra hija? Cariño, mira. Se borró de todas las fotos. No debí haberle gritado. ¿Qué hacemos? Sus juguetes no están. Se fue de casa. Todo es mi culpa. No entres en pánico. Sé qué hacer. Nuestra hija desapareció. Entendido. Mensaje urgente. La hija de Gatna desapareció. Señas particulares, nariz negra y dos orejas. Oh, es mi sobrina. La tía Meg corre a ayudar. Nunca la encontraremos. ¿Qué pasa aquí? Mi cielo. ¿Qué clase de padres son ustedes? Los peores del mundo. Shh. Dejen de lamentarse. La tía Meg lo arreglará todo. Necesito concentrarme. Ustedes deben descansar. Vayan a la otra habitación y traten de dormir. Rápido. Bueno, a trabajar. Aileen debió dejar rastro. Debe estar por aquí en alguna parte. Lo tengo. Veamos qué tenemos. Es su olor. Te encontraré. Por favor, ayúdanos. Tengo el rastro. Estará en casa pronto. El rastro lleva afuera. Oye, no empujes. Wow. Qué apartamento tan genial. Cuántos juguetes. Quiero jugar. Genial. ¿Qué? ¿Una colección completa de Huggy Wuggy? Siempre soñé con esto. Ahora es mío. Es el mejor día. Me estás molestando. No hagas ruido. Mira lo que puedo hacer. ¿Te gusta? Basta. Toma, limpia aquí. No, quiero jugar. Empieza a limpiar. Bien, bien. ¿Por qué gritas? Solo quería jugar. Hay que revisarte. Quédate quieta y no te muevas. No será suficiente. No servirá. ¿Qué hago? Revisemos la fórmula. Un poco de risa. Y una gota de felicidad. ¡Listo! ¡Qué oso tan malo! ¿Qué es esto? El elixir perfecto. ¿Qué estás mirando? La hija de Katnab desapareció. Me están buscando. Eso no es cierto. Todos te han olvidado. Nunca saldré de aquí. Extraño a mamá y papá. Quiero ir a casa. Trabaja. No te distraigas. Casi listo. Solo debo mezclar todo. Pronto me convertiré en un smiling critter. Oh, casi lo olvido. El detalle más importante. Hecho. Las juguetes están en su lugar. Oye, oso. Terminé de limpiar. Bien hecho. Toma tu recompensa. ¿Un pastelito? Quizá no está mal después de todo. ¿Qué tal? Delicioso. Funcionó. Necesito más elixir. Todo listo. Terminé. Toma un poco más. Sabor fresa. Sí. Oye, términalo. Bueno. Revisemos de nuevo. No puedo comer más. ¿Y mis garras? Come. No te distraigas. Finalmente. Lo hice. Está lista para la transformación. Te tengo. Enciende la máquina. Lindo juguete. Conseguiré el elixir ahora. He esperado tanto tiempo. Eww, qué desorden. Lo logré. Me convirtieron en Smiling Critter. Cariño, ¿dónde estás? Te extraño tanto. Quizá la tía tenga noticias. No contesta. ¿Qué sigue? Aliméntame. Tengo hambre. Oh, casi se ha ruido. Quizá el bebé tiene hambre. Qué rico. Un ratón fresco. Vamos a comer. Solo debo levantarme de algún modo. Un poco más. Listo. Ven aquí. No me atrapas. ¿Dónde estás? Como sea, te encontraré. Atrápame. Alto. Tengo una mejor idea. Duerme. No es justo. Pronto comeremos, cariño. El almuerzo está listo. Mamá, ¿no ha olvidado cómo cazar? Te va a gustar. Asqueroso. Aléjalo. Realmente quería ese ratón. Corre, querido. Aquí estoy. Tenemos hambre. Entiendo, estoy en ello. Toma, seguro le encantará. Helado. Qué rico. Podría comer un bote entero. ¿Y tú, cariño? Me gusta. Gracias, mamá. No había comido tanto en años. Toma, deja un poco para ti. Es mucho. Gracias. Tengo el cuello tenso. ¿Podrías darme un masaje? Claro, cariño. Siéntate y relájate. Estoy a punto de quedarme dormida. Exacto. Me estoy durmiendo tan bien. No es hora de dormir. Aún no hemos encontrado a Aileen. ¿Dónde está? La tía Meg la está buscando. ¿Pero qué tal si no la encuentra? Es la mejor detective de la ciudad. Tú lo pediste. Duerme. Despiértame en cinco minutos. Claro, querido. Aileen pasó por aquí. ¿Pero a dónde fue? Ahí. Otra pista. ¿De quién es ese pelo? Lo sé. El oso se la llevó. ¿Dónde lo encuentro? Oh. ¿Tienes un minuto? Estoy ocupada. Estoy sufriendo. No quiero distraerte. ¿Has visto un oso por aquí? Claro que lo he visto. Sé dónde vive. Vamos. Te mostraré. Llegamos. Esta es su guarida. Oso no vive aquí. ¿Seguro de que no te equivocaste? Es una trampa. Él lo escribió a propósito. Está adentro. Confía en mí. Gracias por tu ayuda. ¿Y el pago? No ayudo gratis. Casi lo olvido. Dulce abejita. Toma. Te gustará. Mmm. Néctar. Voy en camino, cariño. ¿Qué fue ese ruido? Debo encontrar a Aileen. Rápido. ¿Es su colgante? El oso la convirtió en un juguete. Oh. ¿Invitados no deseados? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Te mostraré quién soy. Duerme. No me hagas reír. También puedo hacer eso. Mira. Ouch. Eso duele. Eso fue demasiado. Demasiado pequeño para amenazar a la tía. Toma esto. ¿Qué es esto? No. Oye, déjame ir. Ahora. Te haremos más agradable ahora. No. Hecho. No más travesturas. Oh, me distraje. Recuperemos a mi sobrina. Espero que funcione. Tía, me salvaste. Estoy feliz de verte. Vamos a casa, querida. Tus padres están preocupados. No me necesitan. Ya no me quieren. No te preocupes, cielo. Te extrañan mucho. Ya verás. Vamos. Mamá, papá. Shh. Quiero sorprenderlos. Mamá, papá. Despierten. Volví a casa. Cariño, has vuelto. Te extrañamos mucho. Tía, gracias por encontrarla. Con gusto. La tía siempre está aquí para ayudar. Lo siento. No te prestamos atención. Está bien. Ya no estoy enojada. Oh. Ayuda. Voy a dar a luz. ¿Qué hago? Ya sé. Tenemos que ir al hospital. ¿Pero qué hay de Ailín? Está bien. No te dejaremos sola. ¿Tía? Claro. Ahora corran al hospital. Hora de una siesta. Descansa, dormilón. Duerme, pequeño insecto acurrujado. ¿Qué está pasando ahora? Vamos a verlo. Alicia, ¿qué está pasando aquí? Ups, lo siento. Fue un accidente. Casi despiertas a tu hermanita. Pero realmente no fue mi intención. Eso no servirá. Vete a la cama. Ya soy mayor. No quiero dormir temprano. Lo haremos a la manera catnap. Está bien, está bien. Lo entiendo. Muy bien. Hora de dormir. Eso no es justo. ¿Crees que fuimos muy duros con ella? Sí, creo que tienes razón. Alicia, ¿quieres escuchar un cuento antes de dormir? ¿Un cuento? Sí, por favor. Entonces escucha. La bebé se despertó. Corramos con ella. Esperen, ¿a dónde van? ¿Qué hay de la historia? Siempre es así. Qué injusto. Siempre huyen. Eso es todo. Ya me cansé de esto. Mamá, papá, prometieron leerme un cuento. Duerme, pequeño insecto acurrujado. Duerme, pequeña soñadora. ¿Cuánto tiempo más podrás llorar? Duerme. Alicia, ¿qué haces? Ve rápido a tu habitación. Eso no es justo. Ni siquiera me hacen caso. Mamá y papá olvidaron que soy su hija. Si ya no me necesitan, yo tampoco los necesito. Encontraré nuevos padres que jueguen conmigo. Sí, eso es. La decisión está tomada. Necesito llevarme todos mis juguetes. ¿Y tú? ¿Y tú? También me llevaré a Pikachu. Incluso a ti, Piggy. Debo llevar algo de comida conmigo. Genial. Los dulces servirán. Todavía no romperemos la alcancía. Nos será más útil más adelante. Y si hace frío, me tejeré un jersey. Ahora necesito descubrir cómo llevar todo esto. Oh, creo que esto me ayudará. Muy bien, estoy lista. Me voy. Querida galleta. Siento náuseas. Adiós. ¿Qué se hace ruido? Solo estás imaginando cosas. Este parece un lugar popular para los padres. Busco nuevos padres. Amables que me lean cuentos y jueguen con juguetes. Ya tengo juguetes. Bueno, ¿dónde están? ¿Por qué no viene nadie? ¿Quién sea? Katnab, no puedes esconderte de mí. Te encontraré de todos modos. Toma esto y aquello. Cara esponjosa. Y toma esto. Espera, ¿qué es esto? Es muy interesante. Déjame leer esto. Buscando nuevos padres. ¿Qué? ¿Un colgante de Katnab? Parece que tengo un plan. Hola, quiero ser tu papi. Ven conmigo. Tengo muchos juguetes en casa. Oye, ¿y mis cosas, Bear? ¿Quién es la más linda aquí? Cariño, creo que fuimos demasiado duros con Alicia. Sí, tienes razón. Vamos a hacer las pasos con ella. Alicia, cariño, despierta. Estábamos equivocados. Algo no está bien. Vamos, levanta la manta. Compruébalo. No hay nadie allí. Alicia se ha ido. Alicia, ¿dónde estás? No está detrás de la cortina. Ni debajo de la silla. Tal vez esté aquí. Alicia, sal. Parece que tampoco hay nadie aquí. ¿Dónde podría estar? Mira, todos sus juguetes también desaparecieron por completo. Se fue de casa. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo la recuperaremos? Cariño, no llores. No entres en pánico. Ya pensaremos en algo. Oh, mira, esto podría ayudarnos. Seguiremos su rastro. Vamos, deprisa. Adelante. El hilo lleva a la puerta. Catnap, ¿qué pasa con la gatita? No te preocupes, yo me encargo de todo. Crafty, hola. ¿Puedes cuidar a nuestra pequeña? Hola a todos, aquí estoy. Muy bien, nos vamos. Hola, cariño. Estoy segura de que seremos amigas. Oh, no llores, no llores, no llores. Eres mi pequeño caracol. Lo siento, no soy muy buena con las rimas. Mira lo que tengo, ¿no es genial? ¿No te gusta el sonido? Oh, ¿y si hago esto? Duerme, pequeña. Duerme más rápido, por favor. ¿Qué puedo hacer? Nada funciona. Claro, lo olvidé por completo. Esto debe ayudar. Wow, ni siquiera sabía que podía hacer eso. Tan cansada. Por favor, tómate una pequeña siesta. Muy bien, aquí estamos. Solo quédate quieta y no toques nada. Ahora, ¿dónde estaba? A ver, ¿qué tenemos aquí? Un montón de juguetes y... Espera, un montón de juguetes. Me gusta aquí, genial. Quiero jugar con este. Y tal vez con este también. Oye, ¿cómo te va? Estoy muy bien, ¿y tú? ¿Quieres que seamos amigos? Falta algo. ¿Qué hace Jackie? Ya basta, ahora mismo. Te dije que no tocaras nada. Mira, hay dos reglas principales. No puedes reírte. Solo se permite estar triste. Pues yo no estoy de acuerdo con esas reglas. Sí, claro. Asusté a la hombre araña con una telaraña. Ahí está mejor. No, mis garras hermosas. Mi manicura. Ahora quédate quieta. Casi tengo todo listo. No he comido en todo el día. Tengo muchas ganas de pizza. Oye, Bird, pide pizza. Vete, estoy ocupado. Vamos, pídela. Tengo hambre. Está bien, está bien. Pero nada de pizza. Aquí está tu comida. ¿Qué es esto? Eww, ¿qué es esta cosa tan asquerosa? No me la voy a comer. Pues entonces te quedarás con hambre. Ja, ja. Espera, sé lo que te gustará. ¿Quieres un pescado rico? Mmm, sí. Atrapa. Yay, ahora voy a comer. Me encanta el pescado. El pescado más rico y bonito. Te tengo. Y tengo las llaves. Oye, ¿qué estás haciendo? Duerme. Duerme. Vamos, vamos. Es justo lo que necesitaba. Ese aliento fresco. Recolectemos un poco aquí. Vale, genial. Listo. ¿Qué hace, Bird? Levántate, levántate. Levántate, levántate. Oye, Bird, deja que esta chica y yo nos vayamos ahora mismo. Claro, ¿quieres que te pida pizza? Adicione a mi colección. Pobre Huggy Wuggy. No es pobre, ahora es parte de mi hermosa colección. Te quedarás aquí. No quiero convertirme en un juguete. Por favor, no me conviertas. Ja, solo eres un cebo. Ese es mi verdadero objetivo. No te quedes atrás, creo que tengo una pista. Catnap, tal vez los vecinos vieron algo. Oye, ¿viste qué le pasó a nuestra hija? No, oink. He estado conmigo todo el día. Probemos aquí. Está bien, pero yo hablaré. Hola, hemos perdido a nuestra hija. ¿Tal vez la has visto? ¿Hija? No, he estado corriendo todo el día, corriendo. Eso es todo, tengo que irme. Queda la última puerta. Probemos, espero que funcione. Vamos, abre, por favor, abre. Nadie está aquí. Necesitamos seguir el rastro. Muy bien, ¿a dónde nos lleva? Ya casi llegamos. Vaya, encontré algo. ¿Qué es esto? ¿Buscando nuevos padres? Ahora todo tiene sentido. Ver se llevó a Alicia. Oh no, ¿cómo la rescatamos? Le daremos una lección a ese sinvergüenza astuto. Como esta. Vamos. Solo que hacia dónde ir. Por aquí. No, parece que estoy perdido. ¿Qué hacemos? Lo tengo. Encontraremos nuestro camino. Veo huellas de oso. Kitty, sígueme. Alicia, finalmente te encontramos. Cuidado atrás. Sorpresa, gatitos. Prepárate para una pelea. Toma esto. Por robarnos a Alicia. Estás atrapada, Kitty Cat. ¿Qué? ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Qué pasó con mi humor rojo? Bienvenido a la colección, bola de pelos. Eso está mejor. Ahora te sentarás aquí. Siempre. Buen gatito. Ay, no, papá. ¿Qué he hecho? No te preocupes. Yo me ocuparé de él. Oye, peludo. Atrapa. Devuélveme mi desintegrador. Sigue soñando. Irás tú mismo a la colección. Ah, aquí tiene las llaves. Alicia, te liberaré ahora. Mami, te extrañé. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Cómo recuperamos a Catnap? No lo sé. Calma, cariño. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Buenos días a todos. Sé cómo calmarla. Hola, pequeña. Te amo. Lo siento, papi. No sé cómo hacerte volver. ¿Ves esto también? Papá, has vuelto. ¿Qué? Alicia, estás aquí. Los amo, chicos. Ese fue un nivel emocionante. Veamos qué sigue. Ahora los declaro marido y mujer. ¡Alto! Quiero objetar. Gatos, tenemos un problema. Oso, prepárense para sufrir. De ninguna manera. Duerme. Guarda tus humos para otra persona con la larga. Oh, ¿y ahora qué? Vienes conmigo. Kitty, corre. Oh, mami. Atención. Pobre Crafty. ¿Qué hacemos? Lo tengo. Ella nos ayudará. ¿Quién? ¿A mí? Vamos, Mary. Necesitamos tu ayuda. ¿Una nueva aventura? Bueno. Hola. Guau, estoy en el juego. ¿Cómo se supone que nos ayudará? Él tiene razón. Lo sé. Tu colgante. Mi cosa más preciada. Aquí tienes. Un auténtico colgante catnap. No puedo creerlo. Ahora serás nuestra hija. De ninguna manera. Tenemos que rescatar al unicornio Crafty. Esto es tan repentino, pero ya estoy dentro. Vamos, familia. ¿Qué pasó? Correcto. Oso. No, Teddy. Perdóname. Nunca. No. Genial. Otro juguete en mi colección. Ser peluche te sienta bien, mami. Vamos. Tú lo agarra en el instante. Te he estado esperando. Es peluznante. Estoy condenado. Obtendré buen dinero por Mommy Long Legs. Está bien. Aquí vamos. Eso es todo. Ahora pasamos a la siguiente víctima. ¿Por qué tan enojado? Espera. Es un oso. Era su juguete favorito. Y luego se olvidaron de él. Ya nadie lo necesita. Pobrecito. No se lo merecía. No es asunto tuyo. Es hora de poner el unicornio en el estante. Prepárate, Crafty. No, por favor. Vamos, no dolerá. No, no quiero que termine así. Nadie puede oírte. Adiós. Eso es raro. ¿Está roto? No funciona. Quédate aquí. Volveré enseguida. ¿Qué es? Necesitas un colgante catnab para transformar a los Smiling Krillers. ¿Qué giro? Oh, ese gato asqueroso. Siempre es su culpa. Está bien, siéntate. Iré a buscar el colgante. El plan es, Kitty, tú ve a la izquierda. Mary, a la derecha. Y yo me ocuparé de él. Suena serio. Los gatos no son una broma. Puedes apostarlo. Hija, ¿tú qué haces? Huelo algo rico. ¿Cómo puede ayudarnos a esa gatita? Leche. Fresca y tan rica. Me encanta. De tal padre, tal hija. Eso no sirve. Ella no está lista para luchar. Comeremos después de que ganemos. Sea amable con ella, cariño. Es tu primera lección. Suelta las garras y convierte a ese oso en un colador. Vaya, parece peligroso, pero genial. Tu turno. Está bien, papá. Suelte las garras. Suelto. No funciona. Oh, mira. Tensa tus patas más fuerte y... Ataca. Inténtalo. Está bien. Tensa mis patas y... Oh, nada. Está bien. Intentemos de esta manera. El juguete favorito de todos los gatitos. Jejeje. Esto es divertido. Qué plumas tan brillantes. Pero mis garras aún están dormidas. Quizá no tengo en absoluto. Todos los gatos tienen garras. Solo debes encontrar el camino correcto y yo tengo uno. Prueba esto, gatita. Oh, tú, un villano. Wow, será mejor que me aleje. Genial, Mary. Sigue el ritmo. Estás muerto, torpe. Por una boda arruinada. Me quedé sin aire. Mi hija inteligente. Lo lograste. Buen trabajo, gatita. Mary, hay otra arma que debes dominar. Mmm. Especino en perfecto. Mira y aprende. Mosca, duerme. Venga a tomar una siesta. Mermelada. Shh, shh, shh. Se pone a dormir la mosca. Misión cumplida. Muéstranos lo que tienes. Sí, mami. La puse correcta primero. Oh. Oh, pobrecita. Sí. Lo intentaré de nuevo. Ahem. Está bien. Miau. Ups. Sé que puede ayudar. Y jamás tica lavanda. Huele increíble. Qué asco. No comeré eso. Oh, por el amor de los gatos. Los gatitos suelen ser quisquillosos. Mary necesita que esté sabroso. Para ello, toma un refresco. Agrega una ramita de lavanda y ahora mézclalo todo bien. Eso es todo. Mamá sabe lo que necesita su gatita. Mmm. La deliciosa bebida dulce de lavanda está lista. Ahora el toque final. Nuestra hija nunca rechazará semejante bebida. Abre bien la boca. Mary, te preparo un cóctel de lavanda. Bébelo, te ayudará. Mmm. Puedo intentarlo. Es delicioso. Gracias. Y entonces, parece que está funcionando. Dormí muy bien. Dios mío. ¡Ah! Hola. Eso fue duro. Sabes, tomaré otra siesta. Ups, lo hice. ¡Hurra! Orgullosa de ti, mi niña. Hola, les traje pizza. ¿La pediste? Pensé que eras tú o Mary. ¿A quién le importa? Es pizza. Me la llevo. Vaya, tiene hambre. Bueno, un pequeño bocadillo no viene mal. ¿Qué día tan ocupado? Hace calor. Con salami. Pido por el trozo con más queso. ¡A comer! ¡Oh, qué fresca! Mmm. Corteza crujiente. ¡Me encanta! ¡Amm, yum, yum, yum! Están ocupados con la pizza. Ahora, segunda parte del plan. Los distraje. Puedes salir. ¡Excelente! Tal como acordamos. Cumplo mis promesas. Gracias. Ahora vete. Solo devuélveme la mochila. Adelante. ¡Oh, esos osos! Mmm. ¡Felicidad! El colgante debe estar aquí. ¿De quién es la pata? ¡Oso! Mary, escóndete detrás del sofá. Papá y yo lo detendremos. La pizza era una trapa. No debiste venir aquí, Shaggy. Duerme. Sí, relájate, Kitty Cat. Tú, villano astuto, te preparaste. Hay más. Pescado. Fresco. ¡Dámelo! ¿Lo quieren? Sí. Buen provecho. ¡Miau! ¿Ves? Un par de juguetes nuevos. Mira qué jugoso está. Los tengo, peludos. Él nos engañó. Mamá, papá, ¿qué debo hacer? Debo rescatarlos. Luché, mozoso. Solo tú y yo. ¿Qué? Oh, no. Llegó demasiado tarde. ¡Pesadilla! Pobre Scatnap y Kitty Nap. Esa fue una pelea. Lo salvaré. ¡Alto! El oso necesita un colgante Catnap. Pero nunca lo conseguirá. Tengo una idea. No solo debería esconder el colgante, sino también reemplazarlo. Bueno, perfecto. Un poco de esfuerzo. Oh, pfiu. Resultó genial. Ningún oso en el mundo adivinará que es una falsificación. Déjanos ir, bestia. Sigue soñando. La estrella no encaja. Necesito luna. Catnap, ¿dónde está el colgante? Dime. Nunca. Bien, entonces te torturaré. Dime, ¿dónde está el colgante? ¡Shh! ¡No! ¡Para! ¡Shh! La enana está aquí. Enana, pero fuerte. Colgante. Debo detenerlo. Por todos los medios. Pruébame. Duerme. ¡Ja! ¡Qué miedo! Deja de estropear el aire aquí. Hmm, eso está mejor. ¡Oh, no! ¡Miau! El colgante es mío. La celda es tuya. Bienvenida. Trabaja en tu comportamiento. Es hora de que convierta animales en juguetes. ¡Fuuu! Brillantes. Bueno, está en su lugar. Vamos a trabajar. Déjame ir, monstruo. Ponte los grilletes. Ponte los, digo. Te arrepentirás de esto. ¿Quién me detendrá? Se acabó. Les fallé a todos. No te enfades tan pronto. Intentemos salir de la jaula. Sí, no podemos rendirnos. Aún podemos salvar a todos. Vamos, garras. Es su turno. Lo logré. Deprisa. Cada segundo cuenta. Di adiós. ¿Qué? Aún no funciona. Eso no es un colgante en absoluto. Es solo un globo. Oh, embaucador esponjosa. Pensabas que eras tan inteligente. Tengo el colgante. Oh, dámelo. Ahem. ¿Qué? No la toques. Esto no es bueno. Sí, estamos salvados. Qué suerte. El malvado Oso nunca más nos hará daño. No siempre fue malvado. Solía ser amigo de esa chica. Pero algo pasó. Ella creció y me echó. Tenemos que ayudarlo. Oso, ven aquí. ¿Yo? Sí, seamos amigos. ¿Qué están haciendo? ¿Abrazos? ¿Ha pasado un tiempo para mí? Tengo amigos. Prometo que nunca volveré a ser malvado. Mary. No la vi salir de la habitación. Mary. ¿Dónde estás? Arreglemos tu disfraz. Abby. Mi hermana me está llamando. Debo irme a casa. Quédate con nosotros. Sigue siendo nuestra gatita. Acabamos de hacernos amigos y ya te vas. ¿Quieres venir conmigo? Con gusto. Adiós, Critters. Adiós, Mary. Eso es triste. ¿Dónde está esa chica traviesa? El oso está aquí. Oh. ¿Dónde has estado? ¿No olvidaste algo? Lo siento. Lo solucionaré. Lo prometo. Abby, hola. Hola, mejor amiga. Muah, muah. La noche será genial. Claro, son adultas. Date prisa. El maquillaje no se hace solo. Oh, ¿a quién le importa? ¿Sabes qué, Teddy? Tengo una idea. Convenceré a Abby para que me lleve con ella. ¿Podría encontrarme con los Critters allí? Llévame contigo. Por favor, Abby. Claro que no. Eres muy joven. Ja, ja, ja. Perdedora. Por favor, hermana. Está bien, pero primero ponte esto. Guau, linda camiseta. Ya vengo. Ingenua. Vámonos. ¿Qué tal? ¿Chicas? No. Me mintieron. Espera, ¿dónde fueron? Guau. Hola. Catnap, crafty. Smiling Critters. En carne y hueso. Mary, ahora eres una de nosotros. ¿Quieren adoptarme? Acepto. ¿Quieres ir a esta fiesta? Sí, sí quiero. Pero es para mayores de 16 años. Oh, oh. Ups. Está bien. Crafty, adelante. Puede que duela un poco. ¡Ah! Oh, qué raro. Guau. Soy adulta. Por fin. Su ropa no le queda. Tienes razón. Esto es mejor. Pruébatelo. Guau. Qué lindo. Soy tan esponjosa. Ahora estás lista para la fiesta. Abby y sus amigas estarán celosas. Qué fiesta tan genial. Espera. Esa es. Sorpresa. Debieron haber visto sus caras. Hola, chicos. Meow. Es Mary con los Smiling Critters. Ya veo. Algo anda mal. Mi primera fiesta de adultos. Genial. Vamos a bailar. Oh, lo sabía. Katna, vamos. Tenemos una llavada importante. Hmm. Llámala. Hola. Bobby, todo está listo. Llegaré pronto. Genial. Todo va de acuerdo al plan. Obviamente traman algo. La fiesta es increíble. Bailemos toda la noche. Lamento llegar tarde. Hola. Brr. Basta. Funciona siempre. Bueno, eres libre. Caí en tus bromas eléctricas. Ups. Esta es nuestra amiga Mary. Hola. Mucho gusto. Um, no soy de dar la mano. Chica lista. ¿Quieres saber más sobre nosotros? Claro, me encantaría. Venga a nuestra casa. Una canción más. Uh. Bobby es el rey de la pista. Adiós. Ups. ¿Nos están espiando? ¡Ah! Te lo mereces. Intenso. Pero no muy agradable. Llegamos. Aquí es donde vivimos. Es genial. Uh. Porque siempre corre. Bueno, es una liebre. Bienvenida a tu nueva familia. Gracias. Entonces, ¿vemos nuestro anuncio? Pónganse cómodos. ¿Listos? Disfruten. Mira, ya empezó. Soy Hoppy Hopstotch. Adoro la actividad. Y yo soy Bobby Berhoff. Crafty Corn. La creatividad es todo para mí. Catnap a su servicio. Puedo darme ser a cualquiera. Somos los Smiling Feeters. Increíble. Ahora los quiero aún más. Amigos, ¿qué familia elegirían? ¿A los Smiling Feeters o a mi hermana mayor, Abby? Mary, ¿quieres dibujar? Amo dibujar. Genial. Tú dibuja mientras nos vamos por un minuto. Volveremos. Me pregunto dónde fue. Deben estar preparando una sorpresa. Voy a revisar. Bueno, casi está listo. Nuestra idea es brillante. Pronto convertiremos a la ingenua Mary en Piggy Piggy. ¿Están haciendo dulces? ¿Qué? Y se quedará como Smiling Feeters para siempre. Niña tonta. Ja, ja. Hagámoslo. ¿Qué? Pero no quiero ser Piggy. ¿Qué hago? Vamos, Feeters. Sigamos con el plan. Debo salir de aquí de algún modo. Veo la salida. Cerrado. ¿Qué es eso? El tren puede ser una pista. Lo he visto antes. Piensa, Mary, piensa. Allí está. Tengo la llave. Ahora corramos. Cuanto más rápido, mejor. No puedo abrirla. Amigos, ayuda. Necesito sus me gusta para abrir la puerta. Sí, un poco más. Casi. Sí, debe ser suficiente. Gracias, chicos. Bueno, funcionó. ¿Qué? ¿Está ocupado? Lo siento, no quería molestarte. Vete. Ups. Ah, puerta equivocada. Mary. No quiero ir con ella. Pero no tengo opción. ¿Quieres pedir algo de comer? Elige lo que quieras. No sé. Oh, en verdad tengo hambre. Que sea pizza. Claro. Ups. ¿Es la dirección correcta? Sí, seguro. Saludos. Tu pizza. Ponla ya. Claro. Se ganó una buena propina. Hola, tu pizza. Ayúdame, por favor. ¿De qué hablas? Te explicaré después. Silencio. Buena suerte. Vuelve. Tu propina, chico. O, po from under. Si. ¿Cuál? 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 ¡Gracias!